Ustedes, mira, ponle aquí la cámara, para que lo puedan ver todo. Dólar paralelo se cae por oferta del Banco Central. El permuta, estoy leyendo, cayó de Bolívares 6.40 a Bolívares 5.80. Y el plan que tenemos es llevar el permuta a 4.30, intenta bajarlo hasta el nivel del dólar petrolero, y lo vamos a lograr. Tenemos que lograrlo. Y contamos con el Banco Central de Venezuela y su gran capacidad para incidir en el mercado especulativo y quebrarlo. Yo les recomiendo. Por ahí decían unos sesudos analistas y han repetido, no, que hay que comprar dólares, comprar dólares. Eso es lo que ellos quieren, que la gente caiga como tontos y salgan a comprar dólares desesperados para ellos vendérselos a qué, a 10, a 15, no sé cuánto. No, nadie sea tonto, nadie caiga por tonto. Creen que somos pendejos, no, ya estamos grandecitos. Aquí hay un gobierno que sabe lo que está haciendo.